Este lunes, la ex vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, reapareció por primera vez desde que renuncia a su cargo el 8 de mayo. Valdetti acudió a la torre de tribunales en la que esperaba que se levantara el embargo de sus propiedades por su posible vinculación con el caso de defraudación adonera. Sin embargo, la respuesta fue negativa. Al principio de la audiencia, a Valdetti se le pudo observar sonriente y tranquila. Por momentos dialogó con su esposo Mariano Paz y su abogado Mario Cano. Sin embargo, el semblante de la ex vicepresidenta cambió cuando escuchó la resolución. Su cara trasladó decepción y tristeza y al salir de la sala de extinción de dominio se observaron lágrimas en su rostro. Antes de abordar su vehículo, la situación no mejoró para Valdetti. La exfuncionaria sufrió una caída y un grupo de personas que se encontraban en las afueras le gritaron ladrona y corrupta. Su esposo Mariano Paz se quedó en la torre de tribunales para hacer la misma defensa por el embargo de ocho de sus propiedades por el mismo caso. El abogado de Valdetti explicó que tiene 30 días para apelar dicha resolución.